Formaremos equipos de ladrones y los equiparemos. Planaremos robos alrededor de distintas ciudades de Europa. Todo esto para convertirnos en la mente maestra de estos crímenes. El día de hoy aprenderemos cómo jugar Caper Europe. Antes de comenzar con el tutorial, si quieren ver todos los componentes de este juego pueden encontrar el tutorial aquí en el canal y aquí está arriba la tarjetita. La verdad que vale mucho la pena ver todo lo que contiene y además recordarles que tenemos una punta en Twitch. Por allá pueden encontrar distintas partidas que se ponen muy intensas y muy interesantes. La última que tuvimos fue Ankh y la verdad que sí nos agarramos del chongo. Entonces, si les gusta vernos jugar pueden encontrarnos en Twitch y de repente ahí en nuestras redes sociales como Instagram anunciamos qué días y qué juego vamos a estar jugando por allá. Y bueno, entonces comenzamos con el tutorial de Caper Europe. Y para comenzar vamos a colocar el tablero. En este caso lo extendí y aquí algo importante que tenemos que hacer es que va a tener dos lados. Como somos dos jugadores esta parte va a ser mía y la otra parte del otro jugador. En el juego hay un mazo que es el más grande que de hecho tiene algunas cartas de locación otras de ladrones y otras de equipo. Estas se separan según su color y su ícono y para saber cuáles son las cartas que no pertenecen a ninguna ciudad es porque no tienen un iconito en la parte inferior porque las de ciudad que están separadas aquí abajo tienen ese iconito en la parte de abajo. Entonces todas estas que no tienen las separamos por su ícono y color. En este caso las de los ladrones van a ir aquí aquí está su ícono y las de equipo de este lado. Entonces empezando por aquí este token de ladrón, el dorado lo ponemos aquí donde dice intro y aquí las cartas de ladrón. Ahora, siguiendo hacia la izquierda el recorrido en esta parte va a ir el token de caper que son estos tokens. Como pueden ver tienen como una mascarita de ladrón y estos los colocamos justo en medio. Ustedes los van a ver como está en cenital como solo esta parte blanca pero pues aquí van en medio. Igual los voy a acostar para que los vean bien. La reserva de monedas va aquí en la orilla después del tablero. También tenemos unos artefactos que son estos tokens y aquí viene marcado donde van cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer es revolverlos y colocarlos al azar. La cantidad de estos tokens está justa. Entonces así los vamos poniendo. Uno aquí. Entonces estos son completamente al azar. Antes de comenzar elegimos una ciudad. Aquí yo ya la separe. Es París, es rango 1. Roma, rango 2. O dificultad 2. Barcelona, dificultad 2. Y Londres, dificultad 3. El juego nos dice que empecemos con París porque es la mas sencilla. Entonces es lo que vamos a hacer. Lo que contiene esto es que hay una carta la de la ciudad. En esta parte vamos a guardar los artefactos que robemos y nuestro descarte va a estar de este lado. Entonces seleccionamos la ciudad y esta carta la podemos poner aquí bien. Entonces ya que seleccionamos una ciudad nosotros tenemos unas locaciones ya previas como aquí ya había mencionado. pero al seleccionar esta ciudad nos van a venir más locaciones más ladrones y más equipo. Entonces como pueden ver lo que les decía que están marcadas aquí abajo con el icono esto lo que vamos a hacer es integrarlo en lo que originalmente ya tenemos. Entonces estas van a ir aquí las voy a colocar dentro ya que lo hacemos pues las barajamos y las ponemos de nuevo aquí igual acá y ahora con las de locación también lo hacemos. Aquí solo vamos a tener 3 locaciones que vienen marcadas con el icono que está aquí como ya les he mencionado y se ve el espacio de una carta. Entonces aquí igual al azar seleccionamos 3 por ejemplo una de abajo una de arriba y la otra de abajo. Las demás se van a la caja y las volteamos y las ponemos en su respectivo lugar. Aquí como podemos ver son 3 locaciones distintas. Aquí es una tienda una gala y un yate. Lo que hacen las locaciones es que si alguien tiene el control de esta locación se va a llevar estos puntos al final de la partida además de esto que indica en la parte de abajo también lo va a poder puntuar esa persona. Entonces aquí para lograr tener el control de una locación vamos a tener que con nuestro caper que esté más hacia acá. Por ejemplo aquí acá o acá si está en medio nadie se lo lleva tiene que estar por lo menos uno hacia nuestro lado o en el caso de que el otro jugador se lo lleve tiene que estar más hacia su lado. Si queda en medio ninguno se lo lleva. Otra cosa de las locaciones es que tenemos 3 espacios para cartas aquí vienen indicados con unas flechitas entonces solo tenemos espacio para 3 ladrones en cualquiera de los de los 2 jugadores y aquí algo importante es que a los ladrones se les va a poner equipamiento que son estas cartas cada ladrón solo tiene espacio para 3 equipamientos y se le van colocando uno encima de otro esto es importante por algunos efectos de unas cartas pero ya al tener 3 cartas de equipo ya no se le puede poner una carta más entonces esto es como funcionan los espacios en las locaciones y la cantidad de ladrones y equipo que puede tener cada uno de ellos ¿cómo sabemos qué jugador va a empezar? ¿sería el primero que haya bolseado a alguien? no, no se crean aquí el tablero algo que se me hizo muy como muy bien pensado que según el orden en el que nos sentamos aquí viene indicado el primer turno viene una flechita hacia acá hacia donde estoy yo y vienen unos puntitos como si fuera un dado que son 4 entonces en esta ocasión como ahí inicia todo yo sería el jugador inicial y este 4 indica que vamos a tener 4 cartas cada jugador ya que terminemos con estas cartas por ejemplo yo tomo mis 4 el otro jugador va a tener también 4 cartas nos iremos colocando como yo voy a empezar yo coloco un ladrón ahorita no no veremos los efectos solamente para ver el orden como va una ronda luego coloca el otro jugador puede ser en esta locación o en la que él quiera entonces él coloca y ya que tenemos una carta los dos nos intercambiamos nuestras cartas de mano de nuevo voy yo entonces ya coloco yo ahora otro el otro jugador otro y así nos vamos hasta quedar cada quien con únicamente una carta ya que nos quedamos con solo una carta esta carta lo que vamos a hacer es descartarla y bueno aquí en esta parte cuando ya avanzamos al siguiente turno nos va a indicar que ahora las cartas que vamos a tomar son las de este color que es como un verde y también la flechita indica que el otro jugador en este caso la persona que esté de este lado va a ser la siguiente en comenzar y nos daríamos seis cartas a cada quien la misma dinámica estas son de equipo serían seis y seis para la otra persona lo mismo la otra persona empezaría con un equipamiento a un ladrón y ya luego ya seguiría yo ahorita no estamos no estoy haciendo los efectos solo es para ver el orden de las cartas igual yo se la pongo a alguien más entonces ya que cada uno puso una ahora nos intercambiamos y continúa el otro jugador y así hasta quedarnos solo con una carta cuando nos quedamos ambos con una igual se descarta en esta parte donde están las X algo interesante de la parte de los equipamientos es que podemos decidir si usarla o no si decimos no usarla y directamente descartar alguna carta en un turno nos va a dar una moneda automáticamente si descartamos una carta de equipo en lugar de usarla esta sin tener en cuenta la del final solo esa solo la vamos a descartar y no nos va a dar nada estas dos tarjetones nos indican que hacen algunos iconos es como de apoyo nuestro manuel de apoyo y los puntos que podemos lograr con los artefactos que tengamos al final en nuestro poder y este va a ser nuestra libretita para puntuar al final por si a lo mejor decían y eso que está ahí que es pues es eso para terminar el juego un turno de ladrones otro de equipo aquí está marcado luego otro de ladrones pero ahora son menos cantidad la que nos dan nos dan tres y de esos tres es como pongo una luego pone el otro y luego ponemos otra otra y ya cuando nos quedamos en uno otra vez al descarte la carta final aquí igual equipo de nuevo seis y lo mismo la última se descarta y aquí otra de ladrones y solo nos dan dos entonces en esa si solamente vamos a poner uno y se acabó ahí no descartamos pero en el final de todo vamos a seguir poniendo equipo y aquí sí la última se descarta son seis turnos y termina el juego para comenzar a explicar de los ladrones lo que voy a hacer es por ejemplo estamos en el turno uno y voy a explicar qué podría hacer yo con mi mano empezaría yo porque aquí está señalado con esta flechita tengo todo libre para ir poniendo mis ladrones cada locación me da distintas cosas esta al final de la partida me dará cinco puntos si yo la tengo en mi poder como les había dicho es cuando el caper está de mi lado ya sea aunque sea una un espacio ya yo ya estoy teniendo el control y esta de más de cinco puntos me va a dejar puntuar por cada un artefacto que tenga de este icono que es este que está aquí como egipcio por cada uno que yo tenga en mi guarida que mi guarida está aquí ahorita vamos a ver cómo tomamos estos artefactos esta locación es parecida nada más que ahora son los diamantes y esta otra por cada carta de equipo morada que yo tenga en esta locación nada más no importa si yo tengo moradas acá esto solo va a contar para esta locación estas que son por artefactos van más a la guarida a lo que tengamos aquí lo que podría hacer aquí como soy el inicial voy a poner un ladrón y lo que me da este ladrón es que me da una moneda la pongo pues de mi lado nada más no en mi guarida sino nada más aquí como que es mía y me deja mover dos espacios de kaper eso significa este icono de antifaz entonces aquí movería uno o dos ya está más de mi lado en el caso del otro jugador lo que puede hacer es este icono que tiene un signo de interrogación pero está dentro de un hexágono lo que permite es tomar un artefacto el que sea el signo es que nosotros podemos agarrar el que queramos si viene con un icono ya marcado de ya sea de cuadro de diamante o de este como busto egipcio entonces tomamos ese en específico estas que tienen estrellita son hasta el final de la partida este nos deja puntuar por cualquier tipo de artefacto que tengamos es un punto este por set de cartas que tengamos verde más cualquier otro color eso siempre y cuando esté en nuestra locación entonces yo en este caso para ganar algo de dinero pues pongo aquí este ladrón que le da una moneda y deja tomar un artefacto en este caso pues en esta locación va a puntuar los de diamante entonces pues le conviene ir teniendo de diamante ahora como cada uno ya coloca una carta las intercambiamos intercambiamos nuestra mano esto es algo muy interesante de este juego que todo el tiempo estás como cambiando ahora yo voy a colocar a este ladrón en uno de estos tres espacios solo puede haber un ladrón por espacio o sea que en total tres lo que hace es que me deja mover uno el caper y tomar un artefacto el que yo quiera entonces tomo este y en mi guarida ahora sigue el otro jugador esta carta aquí a la madame esto lo que hace es que al final de la partida por cada carta azul de equipo que tenga en esta locación no necesariamente tiene que estar encima de ella sino en esta locación le va a dar un punto y dice que en su locación no pueden ser destruidas o quemadas sus cartas azules entonces eso es eso es un beneficio de ella no le da monedas porque no viene marcado este iconito de incendio también se explica aquí en nuestra carta de ayuda y algo que también voy a mencionar en este momento es que como pueden ver estamos obteniendo estos artefactos que al final estos nos ayudan a puntuar tanto por locaciones como por sí mismos uno de estos nos va a dar un punto si es un set de dos de estos que sean distintos nos va a dar cinco puntos un mismo artefacto no nos puede contar varias veces si lo utilizamos que sea solo o en un set o en conjunto ahora otro si tenemos tres distintos nos van a dar nueve puntos entonces también es ir viendo por lo mismo cuáles nos conviene tomar o no en este caso este nos va a dar un punto más por cada una de diamantes que al final tengamos entonces es nada más tener eso en cuenta bueno voy a continuar solo para seguir con la parte de equipo voy a colocar otro aquí me da una moneda al final voy a puntuar por cada set de cartas de equipo de color verde más otra dos puntos ahora sigue el otro jugador coloca a esta ladrona la turista de este lado y la hace mover tres capers entonces está en medio y se va a mover tres uno dos tres aquí también algo importante es que si llegamos a terminar el juego en una de estas casillas que indica dos estrellas o una estrella son puntos extras como en este caso yo estoy en la de uno y el otro jugador en la de dos si nos quedáramos así pues yo me ganaría ese punto extra y el otro jugador esos dos ahora los dos nos quedamos con una carta y esta se va al descarte de cada uno de nosotros esto es importante que se va a ver más adelante por como funcionan algunas ciudades es importante que cada uno tenga su descarte sigue el otro turno y aquí empezaría el otro jugador que la flecha indica que es hacia allá y son seis cartas entonces aquí igual nos repartimos seis cartas empieza ese jugador y estas son sus cartas aquí a diferencia de las de ladrón estas cartas de equipo tienen un precio en el lado de aquí superior izquierdo tienen su precio entonces eso es lo que vamos a pagar para poder usarlas algunas son gratuitas como esta y otras nos dan monedas entonces en este caso esto es lo que debemos de tomar en cuenta para puntuar estos que tienen estrellas por ejemplo aquí por azules le va a dar un punto extra entonces creo que le conviene poner esta va a pagar una moneda por cada azul esta otra carta va a puntuar otro punto extra entonces se hace un buen combo ahí puso su carta ahora sigo yo en este caso aquí si hay monedas pues tengo dos pero este se lo coloco a algún ladrón estoy viendo si me puede dar otro combo pero la voy a colocar aquí me da una moneda y esta al final me va a dar un punto adicional aquí está marcado es como estos puntos que nos da el tablero hay cartas que lo tienen ese lleno automático es un punto ya puse yo cada uno ya puso la suya y vamos a intercambiar de nuevo otra cosa que puede suceder en las partidas es que por ejemplo si yo colocara esta verde aquí y lo que dice que que tengo que hacer es tomar un artefacto de cuadro pero aquí no hay entonces no se hace entonces es mejor procuraría usarlo en un lugar donde si se pueda porque nada más la apagaría pero pues esto no se haría eso es como para tener cuidado de que no usemos una carta nada más así y que no podamos hacerlo en este caso esta si me conviene porque pues puedo tomar el que sea voy a usar esta aquí pago una moneda y voy a tomar este que me indica aquí a mi guarida entonces ya sigue el otro jugador de hecho no tiene monedas entonces le conviene más conseguir monedas y va a usar esta en él entonces toma dos se la anda robando dos monedas algo interesante que pasa con las monedas es que solo hay diez en el juego diez ahorita estamos dos y dos si yo llegara a tener dos dos más los voy a separar el otro jugador tiene seis y yo tengo cuatro si yo llego a usar una una carta que me dé dos monedas como ya no hay en la reserva yo tengo cuatro lo único que voy a poder hacer es robarle y como a la hora de robarle quedamos empatados o sea cinco y cinco la otra moneda se pierde o sea ya al quedar empatados ya no le puedo seguir robando pero eso es lo que sucede si uno tiene a lo mejor dos monedas y yo tengo todas las demás y le sale uno de robar cuatro monedas puede robarme hasta tres porque ya tendríamos cinco y cinco ya no me puede robar más porque ahí ya quedaría en desventaja entonces podemos robar hasta que quedemos emparejados o sea cinco y cinco solo hay diez y así es la forma de juego estarnos robando en caso de que ya no haya aquí en la reserva entonces a mí en el turno me tocaría poner ahora mi mi carta y ahora lo que voy a hacer es voy a pagar una moneda y muevo mi caper un espacio y pues hasta el final de la partida me va a dar otro punto de victoria yo ya tengo tres aquí una carta que quiero explicar es esta de piromaniaco cuesta dos pero al usarla por ejemplo si la usa este jugador contra mí lo que va a hacer es pagar ya las dos monedas y se lo coloca él a uno de sus ladrones por ejemplo a este y lo que hace es me quema lo de mis cartas que esté en la parte superior de mis ladrones en este caso podría quemarme esta amarilla o esta morada la verde no porque está arriba la morada entonces pues él decide en este caso si él decidiera quemarme la de la moneda se va a mi descarte y además tengo que regresar esta moneda que viene marcado en la carta si me quemara la morada igual se va al descarte pero aquí lo que tengo que regresar es un caper que me había dado esa carta entonces si decide quemar esa entonces yo regreso una moneda otra cosa aquí es que a veces voy a tomar como ejemplo otra locación hay locaciones que nos dejan hacer en automático algunas cosas cuando entran cartas por ejemplo en esta locación hay un icono que tiene un fondo gris más oscuro eso va a estar activo toda la partida mientras coloquemos cosas aquí esto lo que hace es que por cada carta azul que entre en juego en esta locación avanzamos un caper supongamos que aquí tiene su ladrón y que apenas va a colocar esta entonces aquí avanzaría un caper por cada azul entonces ya lo avanza en dado caso de que esta fuera quemada bueno la voy a cambiar en dado caso que esta fuera y que yo se la estoy quemando a ese jugador aquí si él tuviera las tres monedas y le quemó esa o hasta si tiene menos lo que tiene que regresar es lo que hay en la carta se le quema y regresa lo que viene en la carta pero como este beneficio del caper lo obtuvo por este combo o esta carta de locación eso no se no se regresa entonces solo cuando nos queman cartas regresamos lo que viene marcado y no lo que hagamos gracias a otro tipo de combos ahora voy a hacer un ejemplo de dos turnos que yo creo que es como va a quedar más claro aún hay cosas que no expliqué como tal en específico pero que sé que van a suceder en este ejemplo porque la verdad creo que es un juego que se entiende más conforme lo vas jugando que como te lo explican o la verdad si fue como yo la entendí ya completamente y si llegué a ver algunos tutoriales pero como que el que te lo explique no es como que ok son varias cosas y como que no quedan tan claras entonces ahí va primer turno empiezo yo como aquí indica son cuatro cartas para cada jugador yo empiezo voy a colocar al banquero lo voy a colocar aquí me da una moneda algo muy curioso es que este icono que tiene el antifaz o el icono de caper más una carta encima quiere decir que cuando ingresen cartas de equipo del color amarillo aquí en general en la locación pero de mi lado voy a estar subiendo un caper por cada una de esas amarillas que vayan ingresando o en dado caso si este banquero me hubiera salido mucho después y aquí ya existieran varios ladrones con cartas de equipo amarillas y luego lo pongo a él por ejemplo que ya haya dos pues yo subiría automáticamente dos con las que ya estén y con las que vengan este efecto es así igual que el de esta locación que aquí por cada azul de equipo que vaya ingresando se va a ir aumentando un caper esa persona entonces ya esa fue mi carta y sigue el otro jugador va a poner a la monjita en esta locación y recibe tres monedas entonces bueno ahora que ya pusimos una carta cada uno intercambiamos y sigo yo voy a colocar al barbero en en Notre Dame ah de hecho él también avanzaba un caper hacia su lado cosa que no había hecho se me pasó pero ahora que yo puse gano una moneda y muevo dos capers hacia mi lado entonces sería uno dos ahora sigue el turno del otro jugador algo aquí que puede hacer es ver que cartas le pueden traer beneficio en ciertas locaciones va a poner a el caballero en esta locación y le da una moneda lo que hace él es que por cada set de cartas de equipo que sean una verde de una moneda y una amarilla le van a dar cuatro puntos entonces pues es lograr eso ese set en esta locación no necesariamente todas tienen que estar sobre él puede haber una morada aquí una amarilla aquí una verde o ninguna sobre él siempre y cuando esté de su lado en esta locación las de otras locaciones no le cuentan entonces bueno volvemos a intercambiar y sigo yo a la actriz aquí gano una moneda como indica ahí y lo que hace es que al final ya que vayamos a puntuar por cada set de carta amarilla más otra carta de cualquier color eso significa que que este sea como una mezcla de cuatro colores es la que sea amarilla con la que sea me va a dar dos puntos en esta locación entonces ya sigue el otro jugador y él pone este que le da un punto digo un punto una moneda lo que hace es que al final por cada combo de una carta verde más otra le va a dar dos puntos ahora cada quien nos quedamos con una carta esa carta que nos quedamos la descartamos en nuestro descarte que está marcada aquí con una X ahora continúa el siguiente turno y son seis cartas cada quien de equipo pero ahora empieza el otro jugador él inicia y estas cartas de equipo pues nos si nos cuestan pero nos dan beneficios y algunas si son gratis por ejemplo colocar esta carta de equipo sobre él el costo viene acá arriba para tres monedas lo que hace es que hace que se mueva un caper hacia su lado y roba un artefacto el que él quiera entonces aquí por ejemplo si llega a tener al final el dominio pues le van a servir estas entonces se roba eso entonces ya sigo yo bueno voy a colocar este me cuesta una moneda y me da dos capers uno dos entonces ya intercambiamos las cartas y sigue el otro jugador pone otra verte aquí que le cuesta solo una moneda y le da un diamante en este caso si hay si no hubiera no lo podría agarrar ahora sigo yo voy a voy a poner esta que es gratis me da dos monedas pero como tengo este efecto de uno de mis ladrones que es por cada amarilla que ingrese en la locación voy a mover un caper entonces me conviene estar poniendo amarillas aquí volvemos a cambiar va a pagar una moneda para recibir cuatro dos cuatro aquí están sigo yo lo que voy a hacer es poner esta de piromaníaco me cuesta dos pero lo que hago es quemarle una carta al otro jugador siempre y cuando esa carta esté en el tope por ejemplo esta verde no se la podría quemar porque está cubierta por esta entonces la primera que tendría que quemar sería esta en este otro ladrón esta si se la puedo quemar automáticamente porque es la última o la que está hasta arriba lo que voy a hacer es quemarle esta entonces se va a su descarte y tienen que regresar lo que recibió de ahí que fueron cuatro monedas entonces la regresa de hecho aquí ya volvemos a intercambiar y ya sigue ese jugador pues aquí no tiene monedas y no puede pagar nada de esto lo que puede hacer es descartar una a lo mejor una que me pueda servir más a mí descarta esa y eso le da una moneda entonces ya sigo yo y lo que voy a hacer es poner esta pago una moneda y como en esta locación por cada carta azul que ingrese yo gano un caper entonces se mueve hacia mí y esta lo que me da es que por cada carta por cada una de las cartas azules que hay en esta locación de mi lado voy a ganar un punto otra vez intercambiamos pone esa carta y mueve el caper hacia su lado y sigo yo pues de nuevo hago una y porque ingreso otra azul muevo mi caper hacia mi lado de nuevo y me da el mismo efecto que la otra pues ya nos quedamos solo con una carta y la vamos a descartar entonces se va a nuestro descarte aquí aquí ya serían dos turnos seguiría de nuevo ahora de ladrón voy a intentar hacer esto rápido para después con esta misma partida hacer la puntuación y que vean cómo es que funciona todas las áreas en las que podemos puntuar y los beneficios que nos dan entonces ahora inicia el otro jugador aquí está marcado va a poner un ladrón aquí lo que le da son tres capers uno dos tres ahora sigo yo voy a poner aquí a la madame lo que hace es que igual me sigue puntuando azules y mis azules no pueden ser quemadas entonces eso me ayuda que esta por ejemplo no me la pueden quemar y si ahora intercambiamos este ladrón aquí le va a dar una moneda y le deja tomar un artefacto el que él quiera toma ese y ya sigo yo voy a colocar aquí a este ladrón se mueve el caper un espacio y tomo la que yo quiera de artefacto a mi guarida entonces nos quedamos con una carta y se va al descarte ahora lo que seguiría sería de nuevo seis cartas cada quien de equipo ahorita esto va a avanzar hasta ya el final del juego para ver como se puntúa bueno llegó el momento de la puntuación aquí ya está más avanzada la partida bueno ya se terminó aquí no lo indica este token ya llegó al final algo que quería aclarar antes de empezar con la puntuación es que estas cartas con el icono de un fueguito como el de tinder cuando las utilizamos en una locación nos permite solo quemar cartas de esa locación que creo que mientras estaba haciendo los ejemplos a lo mejor yo quemé alguna de otra locación eso está mal aquí lo aclaro solo son cartas de la locación en la que se utiliza por ejemplo si este jugador está utilizando esta la que me podría quemar sería o la verde o la amarilla recordando que son siempre las que están en el tope aquí está está cubriendo a la roja entonces pues solo se podría la amarilla y aquí pues esa está solita entonces solo puede ser esta aquí esta puntuación va a ser para la ciudad de París o sea jugando con esta variante aquí lo único que esta carta nos indica son como el icono que diferencia a esta variante por ejemplo esta es el icono de que cualquier artefacto se puntúa por ejemplo esta viene en esta locación pero no salió pero es como el diferenciador y por esto esta es la ciudad más fácil pero bueno es solo un recordatorio de la ciudad que estamos jugando en este momento sigue puntual lo primero que colocamos es o lo que escribimos en nuestro nombre yo voy a poner una de Alex y pues estoy jugando como con la computadora o mi alter ego Patricia voy a poner un signo de interrogación a lo que estoy viendo que tiene dos locaciones dominadas el otro jugador pues siento que voy a perder pero pues a ver que sucede yo empiezo con mis puntos de locación esos son los que yo haya hecho en esta parte primero aquí ganó el otro jugador entonces yo no puntúo nada aquí sí gané yo para empezar me gané la locación son estos cinco puntos ok llevo cinco esto me permite puntuar un punto por cartas de este color como crema o gris que son todos los ladrones que yo tenga en esta locación aquí tengo tres entonces sumamos ocho más dos de mi caper porque terminó hasta el final entonces me da un total de diez entonces bueno aquí anoto diez porque acá yo no hice nada aquí tampoco puntúo yo nada entonces es mi total de solo de locaciones lo que haya puntuado gracias a ladrones los ladrones van a tener iconos aquí que me van a permitir hacer puntos aquí estos no tienen nada este tampoco este sí dice un punto por cada azul que yo tenga en esta locación entonces es uno dos tres cuatro cinco ahora en este no me da nada acá hay otro por cada set de amarillo más otro color son dos puntos solo tengo uno porque si tuviera otra amarilla pues podría ser otro set pero en este caso tengo un set ya sea por esta misma o por la otra verde siempre y cuando esté en mi locación entonces esos cinco más dos siete puntos que yo pueda tener gracias a mi equipo bueno aquí el foguito no me da nada esta sí aquí hice un buen combo porque esta me da un punto por cada azul que haya en esta locación se cuenta también a sí misma entonces sería por esta carta es uno dos tres cuatro cinco más otros cinco de esta porque puntual las mismas son diez más otros cinco quince veinte y este es un punto solito veintiuno aquí nada este tampoco nada este es otro punto solito veintidós ahora por artefactos que yo tengo la guía aquí nos puede servir mucho de ayuda porque aquí me dice si tengo un set de tres artefactos distintos son nueve puntos entonces ya tengo otros nueve y aquí por ejemplo los podría puntuar solitos porque cada uno diferente es dos pero pues me conviene mejor el set y ahí yo tengo nueve puntos de artefactos entonces el total me da cuarenta y ocho que bueno son cuarenta y ocho míos y bueno no se nos pasó nada lo bueno de aquí de esta libretita es que pues tiene el iconito de que es lo que vamos a puntuar ahora va a seguir el otro jugador él en sus locaciones tiene él se llevó esta entonces tiene primero cinco y luego un punto por cada verde son tres entonces son ocho más donde quedó el caper nueve y además se ganó esta nueve más tres son doce más dos puntos por cada artefacto de este tipo tiene dos entonces lleva doce más cuatro dieciséis y aparte terminó hasta el final son dieciocho ahora sus puntos que le hayan otorgado sus ladrones aquí no tiene nada aquí tampoco 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 aquí sí es un set de uno verde uno morado y uno amarillo aquí en esta locación si logra tener un set de este entonces son cuatro puntos y aquí un set de verde más cualquier otro color entonces serían otros tres sets porque tienen tres verdes y tres de otro color entonces son seis más cuatro diez puntos de ladrones ahí también hizo varios combos igual aquí también si hubieran sido de otro color hasta mismo verde le cuenta porque es verde más otro o sea puede ser otro verde también ahora seguimos con las cartas de equipo aquí no tiene puntos no 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 tiene puntos aquí sí tiene un punto por cartas de equipo y creo que nada más pues tiene una nada más que le dio puntos ahora por artefactos aquí sí creo que le va a ir bien tiene un set de distintos entonces son nueve más otro set de cinco son catorce aaaah me va a ganar aquí ya es todo lo que se puntúa y bueno este fue el resultado aquí ya lo sumé bien cuarenta y tres de mi rival y yo cuarenta y ocho digo qué bueno qué oso que no perdí pues no hay tanta diferencia y yo creí que sí me las iba a ver mal porque tenía dos locaciones que puntuaban aunque esta no no le dio tanto creo que yo más bien de donde gané más fue de aquí de donde me recuperé porque aquí si se dan cuenta ni ni pelé esta parte prácticamente la dejé solita eso es algo que me ha gustado de si no ganas las locaciones no pasa nada o sea aún así puedes ganar ahora voy a explicar muy general cada una de las ciudades y lo que añade porque cada una tiene un icono distinto aquí bueno aquí se añade este icono que es el de vas a puntuar cualquier artefacto siguiendo por el rango de de dificultad Roma tiene una dificultad de dos estrellas y aquí aquí vienen los iconos que son distintos en esta ciudad este icono que es como una carta de un color de abajo del caper arriba tiene una X que es la misma que está en el descarte lo que hace es que por cada carta en este ejemplo es morada en tu descarte mueves el caper hacia ti o sea en caso de que yo tenga una carta que me indique esto este equipo dice por cada carta descartada yo puntuaría uno esta sería más para el final de juego pero un ejemplo tal cual como el que viene aquí es que por cada morada yo voy a ir avanzando pero cada morada que yo tenga aquí ya sea momento de yo poner mi ladrón ya cuento con cartas abajo lo hago inmediatamente esto quiere decir que las que ya tenga antes de ponerlo y las que lleguen después ahora hay otro que tiene una flechita apuntando hacia el otro lado el efecto que tiene esta flechita es que vamos a puntuar según lo que nos indique pero las cartas del oponente en este caso pero no creo que son las de locación las que hacen esto pero supongamos que esta estuviera aquí si yo gano esta locación lo que va a suceder es que yo voy a ganar un punto por cada verde que tenga mi rival entonces él tiene 3 aquí ganaría 3 puntos extra eso es lo que significa ese icono y hay otro más el icono de un monumento y 2 puntos esto es que si yo gano la locación en la que yo tenga a lo mejor esto si yo la tengo aquí y gano la locación o sea si mi caper estuviera acá y yo la gano me gano 2 puntos adicionales cuando puntúe mi equipamiento bueno solo muestro las cartas pero en esta variante pues vienen estos iconos la que sigue va a ser va a ser Barcelona es también de rango 2 y aquí los iconos que se añaden es este de un ojito que el ojito tiene un color y aparte un icono que tiene las dos flechas entonces aquí lo que dice es por ejemplo este que tiene para puntuar al final del juego si yo tengo una carta morada hasta el tope de todos mi equipamiento yo voy a hacer este efecto este efecto lo que quiere decir que puntuaré por cartas de equipamiento moradas tanto mías como las de mi oponente siempre y cuando yo cumpla con la primera parte que es este ojito de color morado aquí dentro bueno hay tanto morados como amarillos por ejemplo esta me dice si yo tengo al final si de las últimas cartas que yo tenga al tope tengo una amarilla en este caso si puedo puntuar tres puntos por este set que es una amarilla más dos colores que sean entonces aquí si lo haría también otra es que si mi tope es una verde o si yo tengo una verde en el tope puedo puntuar por uno cada uno de mis artefactos sea el artefacto que sea entonces es mucho de tener en cuenta cuáles van a ser nuestras últimas cartas que vayamos a poner en nuestro equipo y en la locación en la que estemos porque este debería de estar aquí para ser válido en esta locación hay locaciones también que te permiten hacer esto y bueno los artefactos están muy interesantes las que te puntúan para ambos lados porque pues si hay muchas moradas o muchas de tal color pues les va a convenir a ambos aquí también la voy dejando para que vean cómo va cambiando los iconos de más sencillo al más complicado el más difícil es Londres viene de un color más oscuro pero aquí lo que va a pasar es que algunos efectos van a ser es más como de monedas y de dinero hay unos efectos que por cada carta de color crema o la el color que tienen nuestros ladrones nos van a dar una moneda ah bueno de hecho es para cualquier color en algunos casos por ejemplo si aquí tuviera esta locación cada que yo coloque una como ya sabemos que este efecto es en todas las rondas cada que coloque una amarilla pues me van a estar dando una moneda entonces esta esta variante de ciudad es más hacia el dinero y y tienen también otro otro icono nuevo que es este de la H lo que nos va a permitir es colocar nuestras monedas que tengamos en nuestro poder en nuestra guarida caso de estas cartas que nos permiten hacerlo o sea cuando usemos este este equipo podemos pasar una moneda a nuestra guarida porque va a haber otras cartas que nos van a permitir puntuar esto algo que sucede aquí es que cuando pasamos nuestro dinero a nuestra guarida ya no lo podemos utilizar para pagar equipo se va a quedar ahí eso sí cuando alguien nos nos llegue a quemar alguna carta en la que tengamos que regresar monedas si las podemos si las vamos a tener que regresar de la guarida pero mientras estén aquí no las podemos gastar solo nos van a estar contando para para estos efectos de que por ejemplo aquí si te da tantas monedas como tengas te van a ir puntuando por dos entonces si si conviene hasta cierto punto pero creo que es más de estrategia para irlo dejando al final aunque bueno aquí la verdad es que no nunca se sabe lo que te va a salir esta es la la parte interesante de Londres y además incluye el otro icono que viene en Barcelona que es que puedes puntuar según lo que tenga tanto tu oponente como tú y bueno estas fueron las cuatro variantes que hay aquí en el juego también aquí termina el tutorial espero que todo haya quedado muy claro esto fue todo por el tutorial espero que haya quedado claro y en caso de que no si ustedes ya lo han jugado y vieron algún error por favor háganos saber en los comentarios y también si tienen alguna duda por favor escríbanos ya sea también por Instagram si hay una duda muy en específico le toman foto y nos dicen aquí qué pasa o cómo puntúo o esto se puede hacer esto no siempre estamos al pendiente y respondemos todos los comentarios como una reseña general de de Kaper su forma de juego puedo decir que me gusta mucho la mecánica de estar peleando todo el tiempo por las locaciones por tener el control y también otra de mis cosas que destaco de este juego de mis cosas favoritas es la parte de estar intercambiando cartas porque te hace pensar en una estrategia futura o qué carta le puedes quitar también a tu oponente eso me gustó mucho porque igual es como que el azar tiene pues su papel también dentro porque igual nada es seguro y sobre todo que tanto en las rondas de elegir ladrones como en las de elegir equipamiento que en ambas esté esta dinámica me pareció algo muy interesante y como estos combos que puedes ir creando sobre todo la parte de que en realidad en este juego vas improvisando con lo que tienes y creo que eso los ladrones en la vida real pues es algo que hacen tienen su plan pero pues no salen muchas veces las cosas como uno piensa e improvisas ok esto no sucedió así pues mejor hago esto o esta otra cosa para para hacerme de esa locación en el caso del juego pero pues en la vida real o en las películas es muy parecido entonces eso es lo que me gustó muchísimo de este juego que yo no soy mucho de jugar a dos personas pero me está despertando ese interés por juegos de dos y bueno creo que es un es un juego imprescindible para dos jugadores o así yo lo veo si he jugado algunos pero creo que de mis favoritos o puede ser mis favoritos hasta ahorita es Skaper porque si me genera estas ganas de ay pues lo vuelvo a jugar y las partidas van a seguir siendo diferentes y que tenga estas mini expansiones digo mini bueno expansiones entre comillas y mini porque en sí son parte del juego pero así se sienten entonces pues lo recomiendo mucho y esto es todo por el video de hoy nos estamos viendo en un próximo turno o en un próximo Halloween ¡Suscríbete al canal!